Lo detuvieron por amenazar a su expareja. El hombre de 44 años se encontraba cerca de la casa de la denunciante intentando agredirla. El grupo motorizado de Oberá fue el que lo detuvo en un lugar de poca visibilidad. Capióra una vez más preso por intento de robo. El conocido delincuente trataba de robar en la parada de colectivo ubicada en calle 140 y avenida 147 de Posadas. Una patrulla de comando San Isidro se percató del accionar del hombre y lo apresó. Fingieron una pelea para robar un celular. Estudiantes de la polivalente 36 fueron los que arrebataron el teléfono a un hombre que intentaba separarlos cuando se enfrentaban en la ex ruta 213 y calle El Dorado de Posadas. Efectivos de comando San Isidro detuvieron a los involucrados que se encontraban reducidos por vecinos de la zona. Taxista pinchó la cubierta de una camioneta por estacionarse en su lugar. El hombre no logró ser detenido pero fue identificado por el damnificado y otros testigos del lugar. El hecho ocurrió en Avenida Centenario Casi Corrientes. Al parecer el conocido taxista Miguel se molestó porque el conductor de una camioneta la ubicó en un lugar reservado para el estacionamiento de taxis. Tomó un elemento filoso y le dañó la cubierta. El damnificado intentó detener al trabajador del volante pero no lo logró. Abandonó la moto que robó al ver un patrullero. El vehículo fue incautado en medio de la intersección de las avenidas Jaurechi y Blasparera. Uniformados de comando oeste realizaban recorridas de prevención y observaron cómo un joven dejó el rodado al notar la presencia policial.